Buenas tardes, son casi las siete y quiero brindar con todos vosotros, pero antes me gustaría decir un discurso. Para ello necesito de tu ayuda, papá. Tengo estas tarjetas, una amarilla y otra azul. Tienes que elegir una. Amarilla. Pues digamos que esto va a ser el cuento de la verdad y lo podríamos titular Cuando papá se bañaba. Yo era muy pequeñita cuando llegué a vivir aquí y me atrevería a decir que mi vida cambió por completo. Teníamos todo el espacio que queríamos y en ese espacio podíamos armar todo el jaleo que quisiéramos. Por ejemplo, la sala en la que estamos ahora todos comiendo era el restaurante. Recuerdo a mi pobre hermana Linda y a mí que metíamos cosas en la comida de los clientes sin que se dieran cuenta los camareros. No se daban cuenta de nada. Y luego nos escondíamos y mi hermana, mi hermana se reía. Sabéis, mi hermana tenía la risa más contagiosa del mundo. Y claro, a los pocos segundos las dos estábamos muertas de risa y nos pillaban, pero nunca nos decían nada. Era peor cuando mi padre se bañaba. Más inquietante. No sé si lo recordáis, pero mi padre se estaba bañando a todas horas. Sí. Y cuando lo hacía, nos cogía a Linda y a mí y nos llevaba a su despacho. Porque antes de cada baño, mi papá corría un cerrojito, cerraba unas cortinas, incendia una lámpara y se quitaba la ropa. Y luego decía que lo hiciéramos nosotras. Para acabar, nos tumbaba en un sofá verde, que ya ni siquiera existe, y nos violaba. Bueno, mi padre abusaba sexualmente de sus hijas pequeñas. Sí. Hace un par de meses, cuando mi hermana Linda murió, comprendí que mi padre era un hombre muy limpio. Y teníais que saberlo todos vosotros, porque mi padre se bañaba en invierno, se bañaba en verano, se bañaba por la mañana, por la tarde y por la noche. A todas horas. Y ya era hora que lo compartiera con toda la familia, porque estamos aquí celebrando el 60º aniversario del rey de la bañera. Pero bueno, que no os quiero aburrir con mi discurso toda la noche. Hemos venido aquí a celebrar el cumpleaños de mi padre. Así que, sin más, es lo que vamos a hacer. Papá, gracias por estos años. Y que cumplas muchos más. Gracias. Gracias. Gracias.